No tiene fin el río, es muy impresionante, es un mar en serio, es una cosa muy impresionante. Los que tenemos conocimiento que alguna vez hemos pasado por ahí, la verdad es que nos sorprende increíblemente lo que es. Así está el salado en esta mañana en la zona de Pila, Lezama, situamos Castelli también, un poquitito más al sur, Dolores. Ahí se ve el móvil de QM Noticias, en ese punto estamos trabajando y fíjate con qué claridad este enorme trabajo del equipo de QM Noticias en el móvil, la gente de Multishow que siempre nos da una mano para tener estas postales que nos muestran con tanta claridad. Fíjate dónde está el río de la ruta, un poquitito más y chau, se lo tapó. Una imagen muy parecida a la que teníamos en Villanueva, ¿se acuerdan? Allí cerquita de Rauch. Impresionante, realmente. Fíjate lo que es esto. El único medio en vivo trabajando en pila con otra muestra de los estragos que está padeciendo la gente de esta región con el desborde del salado. Mientras compartimos las imágenes que son más que elocuentes, estaba mirando lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para la zona y hay un anticipo de probabilidad de precipitaciones para el día miércoles que no sería la mejor de las noticias desde ya. Esto es el paraje El Destino, lo que estamos viendo en este momento. Un puñado de casas sobre la ruta 57. Esa es la ruta que une el Esama con Pila, precisamente. Un lugar donde muchísima gente aprovecha el fin de semana para ir a pasar el día. Los amantes de la pesca para tirar la caña. Claro, un panorama triste, podemos decir, en este lugar. Son fantásticas las imágenes, Mari, que han logrado nuestros compañeros allí con el móvil de QM Noticias. Me impresiona ver... Preguntábamos recién, Martín, a qué se dedicaba la gente que estaba en este paraje, porque es extraño, son pocas casas. Nos decían que muchas de estas casas son de fin de semana. Como bien vos decías, gente que le gusta pescar, que se acerca a esta zona para tirar la caña, pasar un rato. Pero hay mucha gente también que se dedica a la apicultura, todo lo que tiene que ver con las abejas, con la miel. Y bueno, esa gente perdió su trabajo, perdió todo lo que tenía, los materiales. Imaginate que si el agua en las casas le llega hasta la cintura, todo lo que tiene que ver con el campo está arruinado.